Hola que tal amigos de YouTube, hoy, 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 hay nuevo video, como vieron en el titulo del video, nos vinimos aquí a Arroyo City, contentos por estar de nuevo, contentos por mi hermano Willy que saco una buena trucha de 27, nuevo record aquí en Arroyo City, aquí en el canal también, quédense a ver todo el video amigos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, a Pelaya Albers Fishing, el día de hoy, venimos aquí a Arroyo City, aquí con el carnalito Willy, ¿qué onda Nisto? ¿Cómo se ve allí? Bien, bien, está un poquito frío, pero ya se quitó el agua y yo digo que está bueno, y vamos a aclarar, se ve bien, ahí traemos ya la carnalito, vamos a darle ahí con toda la actitud, este, pues vamos a darle ya, tenemos toda la carnalito, vamos a ver que sale en esta fresca mañana, se calmó la lluvia y vamos a darle a ver como nos va, ¿verdad? Así es, ánimo, quédense a ver el video Rosa, ahí estamos, saludos para toda la banda, ¡vámonos! Y pues ya estáis, atención, M alphabet, ¡juntos más de la relación! a ver coloradito de la mañana señores con la sella en fishing a ver lo que está detectada coloradito que chulada hermanos great aquí amigos tuve un problema con mi tripié se cayó me lo tomó el aire pero miren la toma que hizo qué chulada no como cosa adrede aquí amigos un plan de 19 del hermano con turado con los hay en fishing no está frío ahorita no aquí estas capturas del hermano que no lo pude grabar este ahí practicando el captura y libera en release aquí otro flandercito del hermano capturado con los hay en fishing aquí tomo una foto aquí tomo una foto 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 y i i i i los primeros i 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